¡Aplausos! 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 ¡Ara y al otro lado! ¡Aplausos! 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 Y si de inicio está matrimonio al óptimo, te quito el gancho y progerá de tu papá. y a ti la autoridad yo me mato de todo este municipio y aunque lo digas por si quieres escapar hay en el otro el que va a decir yo ni yo no más te aviso ni te vienes que agarrar ¡Ale, sema, sema, sema! ¡Salvara de mis señales! ¡Oh, dejas que te vienes que hiciste o te mando a los detalles! ¡Ay, sema, sema, sema! ¡Salvara de mis señales! ¡Oh, dejas que te vienes que hiciste o te mando a los detalles! ¡Ale, sema, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!